El Juzgado Primero de Distrito El convoy donde salió el Menchito se alejó del penal a toda marcha y aproximadamente tres kilómetros adelante los vehículos bloquearon la circulación de la vía y descendió un helicóptero en el que subieron a O. Ceguera González. Con jaloneos, policías federales impidieron la grabación del momento justo en que el Menchito fue abordado a la aeronave que lo trasladó de nuevo hacia la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, la SEIDO, donde ahora se le investiga por los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas, hecho que su defensa calificó como una persecución contra su cliente. Y en este caso se han violentado los derechos humanos hacia el señor Rubén y hacia el señor Julio, que ellos han sido personas, tienen modo honesto de vivir y lo han demostrado y lo han acreditado. Y en este caso las autoridades nuevamente nos quieren incuar nuevos procedimientos, nuevas averiguaciones. De acuerdo con los abogados de O. Ceguera González, su defendido ahora podría quedar bajo arraigo hasta por 60 días si antes no es consignado bajo nuevos cargos. Jorge Mercado, Antena 125.